Hola amigos, ¿qué tal? Vaya pelos, vaya pelos tenemos aquí desde Borja, Japón y Academy. Hola, nene, saluda. Dale a like, dale a like. Ya sabéis que todos los lunes en la 1 tenemos esta sección con María Casado, con Fernando y con Gonzalo Menéndez, fantástico, ¿no? Y un servidor, bueno. Nada, un vídeo cortito, un vídeo cortito, ¿verdad Rocky? ¿De qué vamos a hablar? De los que han pedido después de tantos años. Vamos a hablar de una puñetera vez. Vamos a hablar de todos estos pandas, sobre todo de gente ahora que será más joven, que tendrá 20 años, cuando salieron los pulgados tendrían 10, tendrían 10 años, no sabían ni lo que era limpiarse el culo aún, ¿no? Y bueno, todo este sector que me ha criticado hasta la saciedad de maltratador, de todo, de hijo de p***, de todos, insultos, te vamos a matar. ¡Tengo miedo! Bueno, vamos a decir la verdad porque vosotros lo habéis querido. Evidentemente Manas Pulgas ha hecho daño, ha sido positivo para mí y negativo en otros aspectos. Fue hace muchos años, casi 10 años se grabó. Bueno, lo primero que es lo de la dominancia, mal llamado así dominancia, que parece que es aquí que los perros son, pues eso, tiranos contra sus congéneres. A ver si os veis algún documental de animales. Habría tantas cosas que explicar, pero lo primero, toda esta gente, este sector de positivismo, que se lo han inventado, pues cuatro que decidieron manipular a los perros para su propio ego, porque, bueno, claro, verá que tu perro hace muchas órdenes y te hace caso de la leche con tu voz, pues se te pone brava, ¿no? ¿Cómo ha dicho usted? Yo sigo los pasos de la mamá naturaleza. Más del 90%, 95% de los clientes vienen desesperados, que se han gastado una pasta tres, cuatro semanas, meses y meses también, muchas veces. Y lo único que le ha enseñado es a nada, a dejar el cono, a enseñar por separación. Ah, pues te gusta un juguete con comida dentro congelada, pero si eso yo lo hacía hace 25 años. Todo esto que hacen ahora estos... Bobolainas. Es la meca de la irreverencia. No tienen ni perro, y algunos tienen algún golden o un border collie junkie perdido, histérico, comprimido, para, claro, para cuando luego salga de la jaula, pues, oh, como salta tan rápido y hace toda la primera, oh, el perro es feliz. No, el perro no es feliz, el perro es tu esclavo, esclavo de tu propio ego. Tratar a nuestros mejores amigos como si fueran marionetas, para tenerlos esclavizados, esclavizados. Para que solamente pierdan su identidad, solamente sean robots, porque no hay otra historia. Desarrollar la inteligencia emocional al máximo, para que ese animal pierda su verdadera identidad. Obsesionados, que lo decimos en otro vídeo del positivismo. Si no creéis en la dominancia, que está maldicha la dominancia, es el que tiene la iniciativa, es el rey bueno. En todas las especies, en las cebras, en los perros, en muchos felinos también, ¿no? En los leones, que son gregarios, ¿no? Inclusive también en tigres que van por solitario, pero si hay una hembra en cera y aparece un tigre, y luego aparece otro tigre, por otro lado se van a matar, se van a pelear, aunque te cagas. Y ganará uno, el más dominante, y ese es el que procreó con la hembra. Si vosotros pensáis que la madre naturaleza es cruel, pues es mejor que os dediquéis a otra cosa. Que os dediquéis a otra cosa. Porque vosotros pretendéis que los perros sean humanoides, y hay una cosa que os quiero decir. Si tanto comparáis a los perros con los niños y con los seres humanos, ¿alguien en su salo juicio podría educar a un niño con un positivismo radical? No, por Dios. Hay gente que sabe, ni sabe lo que dicen las orejas, ni sabe lo que dicen las pupilas, ni sabe lo que dice la lengua, un posible ataque, ni sabe cómo llevar la correa, ni saben lo que dice la cola, porque la cola muchas veces moviéndose es señal de te voy a morder también, no solo que a veces tengo una emoción de condicionamiento, dame cosas, ¿no? Porque la cola efusivamente la mueven los perros súper condicionados. O sea, gente que viene a mi casa, veis que mis perros mueven la cola tranquilo, o sea, con relajación, ¿no? El avistamiento es una manipulación al final del ser humano para que el perro haga el caso artificialmente que nosotros queremos que haga. El perro tiene que ser un perro natural, oler, marcar territorio, irse un poco lejos por el campo también, a mantener su vida, a saber que el conejo ha pasado por ahí, que otro perro ha hecho pisa ahí, a qué huele la lagartija, a qué huele el mundo. No, eso es lo bonito, ¿no? Y si vivís en una ciudad, pues bueno, intentar pasearle lo más rápido posible, ¿no? Para que se canse un poquito, ya que va a vivir en un piso, va a tener mucho tiempo de estar ahí en casa solo, no le dis tanta comida que para que el perro no engorde. ¿Qué dicen estos positivistas? Ante la ansiedad por separación, que si ponte la cazadora, que si quita, que si baja, que si arriba, que si abajo, pero no, seis meses y cuando iría el perro, está ahí apirado de la cabeza, le ha sacado todo el dinero al propietario, entonces, no, flores de vaca, por favor. Y si no, pues a mi amigo letólogo, que te cobran 20 euros la visita de 20 minutos y ansiolíticos de por vida. Maltrato, tito. Los ansiolíticos te los tomas tú, si quieres. Te los tomas tú. Porque quien piense que un perro tiene un cerebro de un niño de 3 años, más claramente necesita a esa psiquiatra. Porque el perro no tiene conciencia de su yo. Se mira en un espejo y no sabe qué es él. Y esto, un niño de 13, 14 meses, ya sabe qué es él. Se le pinta la nariz con un rotulador, se mira al espejo y dice, mi nariz, sabe qué es él. Un perrito no. Esto es lo que hay, ¿no? Y luego, cuando un perro llora, 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 pues no tiene usted salchicha y más salchicha. Pero si es que yo he sido positivista hace 27 años. Mi abuela que está en el cielo no puede corroborar. Si yo también he sido positivista, antes de que tú nacieras. Ya estaba en parte de Fonte del Verro haciendo SIT, haciendo PLAT, haciendo DEBU, haciendo REVI, haciendo ataque y defensa, haciendo rastreo, haciendo de todo. No os habéis leído ni con Ron Loren cuando el hombre encontró al perro. Que por ahí deberíais empezar. Pauloff era un maltratador. Skinner era el doble de maltratador. Finales del siglo XVIII. No, es que el perro llora, tira usted esa salchicha por el suelo. Que el perro caga, tira usted esa salchicha por el suelo. Que el perro se pelea, tira usted esa salchicha por el suelo. 150, 150, 150, 150, 180, 153, 14, 150. Y pasan tres meses. No, ya no se puede. Ah, y otra cosa. Esto es que se inventa ya, que el perro tiene que pasear como poco, 7 minutos al día. Un atleta natural. Por eso están todos medio gordos. ¿Y por qué dicen los positivistas que pasear demasiado, lo que decíamos en Malaspuna? Que siempre pasear con el perro está bien, que no es la paradea. Que está muy bien pasear, que quema energía y que relaja los niveles de estrés. Evidentemente. ¿Por qué dicen esto? Porque cuando el perro, como hacer pesas o como ir a correr, o como hacer un deporte, pues te sube la adrenalina y quieres más. Entonces está como más nervioso, a lo mejor cuando se levanta, porque quiere más. Porque ha quemado energía y quiere volver a quemar. Pues claro, pero eso es bueno. Que tengo un perro, ¿toy ya en el sofá metido, comiendo salchichas? Cómete tú, las vendes salchichas, a ver cómo te encuentras. Mmm, yeah. Cuando esas salchichas son una mierda que tienen un montón de azúcar y todos los restos, encima de los pobres cerditos que matan y de todo, o sea, las salchichas son lo peor. Y encima, claro, no van a comprar una salchicha alemana que cuesta 10 euros la salchicha. Vamos a comprar una salchicha, la peor, de 30 céntimos, la del paquete de 6. Como es un perro. ¿Tú le das a tu hijo el peor helado? Luego todo el intrusismo que hay de tipo César Milán, que sí, no se han ni lo que es la energía. La energía es tu estado de ánimo que transmites al perro. Y con su perronalidad, el genotipo del carácter, porque para vosotros, queréis que los perros sean iguales todos. Y no, claro que hay perros dominantes. O claro, que sube la cola cuando viene a otros, es que desde pequeñito se ve. No, es que es un defecto, es un paciente enfermo. Es un paciente enfermo. Es que si ahora los perros son hiperactivos, reactivos... Os inventáis palabrejas absurdas para quedar muy bien y metar a la galería. Después de tanto tiempo, os lo digo ya de una puñetera vez. Que seguiréis dando por culo... Si lo ha dado bien, que es culo. Y diciendo gilipollete, que soy maltratador, y que si le doy la vuelta... Darle la vuelta a un perro, se puede hacer, porque lo hacen ellos. Hay que saber hacerlo muy bien, en el caso extremo, que te venga un perraco a matar, pero hay que saber hacerlo muy bien. Que no es ni pegando, ni siendo un bárbaro, ni haciendo lo que hacen por ahí en estos vídeos de YouTube, que lo hacen fatal. Es que no es así. Hay una técnica con un apoyo también con la pierna, ¿vale? Que es saber coger la correa con una mano, saber coger la cintura con otra, saber voltear al perro para no hacerle daño. Evidentemente, que no es ni con el codo, ni haciendo fuerza, ni haciendo el animal, ni haciendo el bestia, ¿vale? Eso sería el caso extremo último. Lleváis ocho años intentando que quiten malas pulgas. Pero esto es lo que hay, amigos. Llevo siete, ocho años o nueve aguantando estupideces. Y encima llegáis a la casa de la gente, pero lo que decís es... Oye, no veía usted en los programas que salen en televisión que eso es mentira. Pues no, malas pulgas nunca fue mentira. Claramente, como el perro vive el momento, es muy sencillo hacer que un perro, según qué casos, ¿eh? Pero el 99% de los casos que vienen, o sea, el perro se transforma en 30 segundos. Claramente hay que saber cómo transmitir al animal ser el rey bueno. Porque los perros, evidentemente, tienen una estructura social maravillosa y preciosa. Pero toda esta gente quiere que el perro sea un ser humano adulto, disfrazado de perro entre niño, adulto, Walt Disney. Es un caca, no sabéis ni lo que queréis. Pero eso sí, acordaros bien, a todo el mundo que vea este vídeo, toda esta gente que compara al perro con los niños, ¿alguien tendría a un niño metido en una jaula durante muchas horas para que luego vaya al colegio con más ganas? Un perro en una jaula durante toda la noche metido ahí sin comer para que cuando salga, salga histérico, yonqui perdido, comprimido que se llama, para que corra como lo guíe y su dueño se llene de flores y de ego. Podría estar mucho tiempo hablando sobre este tema, ¿no? Pero de verdad, que el experimento positivo radical es un engaño en toda regla. ¿Por qué se tarda tantísimo en el gestor de un perro? ¿Por qué es antinatural? ¿Y por qué se tarda tan poquito en hacer que un perro se transforme cuando sabemos hacerlo bien? Lo que hacemos aquí es enseñar al humano cómo tiene que comportarse con el perro, para que el perro sea equilibrado, tenga su dignidad de perro, esté tranquilo y se le pueda, y puedas controlarlo, porque al final es un depredador, puedas controlarlo con tu mente casi, ¿no? Y que no se lo crea y piense que aquí estamos locos, que aquí hacemos no sé qué. Pues que se pase por aquí una mañana y lo vean. Eso sí, si tienes la mente cerrada y eres un envidioso, pues evidentemente, ni vas a venir, ni vas a hacer nada por aprender, porque realmente no te gustan los perros. Lo único que te gusta es llenarte tu ego e hincharte viendo como tu marioneta, hacer lo que tú quieres y cuando tú se lo pides. Y mis perros son libres. Lo único que tienen es un equilibrio y unas normas que manda el rey bueno. Porque si el rey bueno no sabe poner las normas, es todo un desastre. Y si no, las pondrían ellos. Y si las ponen ellos, os aseguro que no os gustaría mucho porque utilizan los dientes. Así que amigos, el adiestramiento positivo con un equilibrio es muy positivo. Un puntito, un toque, para hacer la llamada al principio, un punto, pues claro que yo utilizo también un poco de pienso o algo de comida para motivar en según en qué momento, ¿entiendes? Para hacer que la nariz del cerebro despierta en según en qué momento. Pero todo lo que hacen estas gentes son baratijas y no sirve absolutamente más que para perder el tiempo, tirar el dinero y solo aprender a coger un manojo de salchichas y tirarlas por el suelo. Así que amigos, podríamos estar horas y horas hablando de esto. Así que bye bye, un besito muy grande y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Suscríbete al canal si es que no lo estás, compártelo si crees que esto lo deberían de ver muchas personas y si te acuerdas, le das al like. Chao amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, bye bye. Sí al equilibrio, sí al adiestramiento, claro que sí, pero siempre sin radicalismos. Le pese a quien le pese. Bye bye, chao. Dale a like, dale a like. Chau, 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 chau.